¡Suscríbete al canal! Ahí va, cae un squad enfrente Hay que tratar de no separarnos muchos por si Ahí vienen, ahí vienen Allá enfrente de la casa Se está recargando hasta aquí Aquí está al lado de la puerta, aquí en la esquina En la esquina Ahí viene otra, viene otra Aquí está al lado de la puerta Eres mi héroe Aquí está al lado de la puerta Vente, vente Ahí viene Damos por el que está acá, ¿verdad? Voy a traer el Gilles, se trae el Gilles Cuidado, ¿eh? Sí Se va corriendo Se va corriendo Se va corriendo Enemies ahead Aquí está Se va corriendo Se va corriendo Te va corriendo ¡Gracias! ¡Gracias! Es para ver si hay alguien de acá abajo Pero la verdad es que van a estar arriba Ahí viene ¡Párales! ¡Gracias! ¿Mata la zona o tú? ¡Todo, mira! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!